La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cuando llegó la gran minería en realidad la Cajamarca, la población no conocía qué tipo de actividad se iba a realizar o cuáles iban a ser sus impactos. De hecho nadie se opuso cuando la actividad minera llegó aquí. La gente tenía mucha expectativa de que, como se nos había dicho desde el gobierno, esta gran actividad pueda generar desarrollo para la región. Con el tiempo lo que nos fuimos dando cuenta es que ese desarrollo no llegaba y que lo que estábamos experimentando, sobre todo lo que estaban experimentando las comunidades campesinas que fueron los lugares donde en primer lugar se asentó la actividad minera, lo que se experimentaba eran grandes impactos. Si queremos hablar de los primeros impactos de la gran minería en Cajamarca podemos decir que al principio lo que se sintió es un poco el tema de los problemas con las tierras y los desplazamientos de varias poblaciones comunidades donde la actividad minera llegaba para asentarse. Luego han venido ya los impactos a otro nivel, los impactos por ejemplo en materia ambiental que básicamente son afectaciones que tienen que ver con el agua. En estos territorios donde básicamente hay recursos hídricos, de reserva de recursos hídricos, estos lugares iban desapareciendo. Entonces eso provocó también uno de los impactos más importantes y las poblaciones empezaban a quejarse no solamente por la falta de agua sino ya se empezaban a sentir los primeros impactos en la calidad de agua, contaminación. A la par nos dábamos cuenta y todos los días nos enterábamos que el Estado, el gobierno central estaba entregando más concesiones, no solamente a Yanacocha, sino que ha entregado concesiones en nuestro territorio casi el 48% de la región de Cajamarca ya está concesionada a varias empresas, no solamente a esta que ya está tan avanzada como Yanacocha, sino a otras más como empresas sudafricanas como Golfi, empresas brasileras como Vale Perú, tenemos empresas inglesas, tenemos empresas chinas, casi todo nuestro territorio lo han ido concesionando y además sin el aviso siquiera, sin informar a la población que esto está sucediendo. Entonces claro, eso tensiona más la situación. Hasta el 2009 aproximadamente ya la población se empieza a enterar de que la empresa Yanacocha tiene otro megaproyecto de expansión que iba a realizar y este es el famoso proyecto Conga. Y creemos en ese sentido que tenemos que, como gobierno, proteger las comunidades, sus recursos naturales, pero también las actividades productivas. Es en ese sentido que el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Pero queremos que este proyecto se integre, como otros proyectos más, al plan de desarrollo regional de Cajamarca. Asimismo, aquí rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Más de 10.000 manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas de Cajamarca para exigir que el gobierno declare inviable el proyecto Conga. Tal como lo venían anunciando días atrás, cerca de 10.000 pobladores de la provincia de Gualgayoc llegaron a nuestra ciudad para apoyar al paro macro-regional en defensa de nuestros recursos hídricos para no permitir que nuestras lagunas sean destruidas por el proyecto Minero Conga. El pueblo es uno solo y nadie lo divide. La población sobre todo de Celendín y Bambamarca se apresuraron a organizarse porque las zonas que pueden ser impactadas o que van a ser impactadas justamente pertenecen a estas dos provincias y también a Cajamarca. ¿Qué le diría a usted al presidente de la República y a su esposa David Heredia? Que sean conscientes, que no nos hagan tanto sufrir por nuestra agua, que se acuerden de nuestros votos que nos hemos dado para que mejoren nuestro Perú y ahora peor nos están haciendo sinvergüenza Ollanta, que escuche a las mujeres esta marcha, nunca nos vamos a cansar, vamos a vivir aquí hasta que nos diga Conga no va. Muchas gracias a todos. Mujeres conscientes jamás serán sirvientes Mujeres conscientes jamás serán sirvientes Mujeres unidas jamás serán vencidas Mujeres unidas jamás serán vencidas ¿Qué le puede decir hoy día de la marcha de las mujeres? Que sigan adelante todos porque estamos viviendo algo de derecho para la vida ¿Pensaban que hoy día iba a haber miles de mujeres aquí en Cajamarca? No, no pensabas, pero sí se venían queridos a Cajamarca, creo que hoy día. La mujer también luchando desde el primer día del 31 de mayo, ¿no? El primer día estoy luchando. ¡El pueblo! Conga saca a las mujeres a las calles Las mujeres empiezan a salir a las calles a gritar, a pelear por el agua Y en toda esta resistencia que han hecho Se ha notado el rol reproductivo fuerte que tienen las mujeres Las mujeres empezaron a trabajar las ollas comunes A recolectar medicina, a recolectar ropa Las mujeres han venido de la ronda de Chota de Bambamarca Hemos ido a la marcha hasta Lima, a la marcha por el agua Caminando, descalzas, cargados sus niños Es decir, de que nosotras éramos más de la mitad Las mujeres que salíamos a defender Eran las mujeres que en todos los días de la huelga que tuvimos indefinida Eran las que estaban cocinando Eran las que iban al mercado a recoger Eran las que teníamos que esperar a los compañeros que venían de todas las provincias Eran las mujeres que tenían que dormir A veces hasta en la plaza de armas Entonces, con toda esa incidencia que tuvimos que hacer Por fin tuvimos una mujer que tenga que tomar decisiones también Junto con los compañeros en el Frente Único Las mujeres desde el inicio han estado muy involucradas en la lucha Y sacrifican mucho para estar en la lucha Tienen que dejar sus responsabilidades en la casa Tienen que dejar sus responsabilidades en la casa Un poco más Especialmente en el campo Porque ellos trabajan más con la tierra Y saben más de dónde viene el agua Y también ellos son responsables de dar comida a los hijos Entonces, si no hay agua, no hay comida para la familia Entonces, quizás Las mujeres en general lo que he visto es que su discurso es muy sencillo Y va directo al asunto Si no hay algo, no hay vida Y eso lo siente en todo su cuerpo En todos sus aspectos de la vida Para nosotras, que toda la vida hemos trabajado en organizaciones Decíamos, es una oportunidad lindísima Para tener que fortalecer las capacidades de estas compañeras Y decir, oye, está bien Tú vas a regresar a tu casa Vas a seguir cocinando Lablando, planchando, trabajando Pero ahora tu mentalidad es otra Necesitamos mujeres que sigan en la resistencia Pero para eso necesitamos capacidades Que no solamente salgas a la calle a repetir Conga no va, conga no va Justicia para máxima, justicia para Cuando viene el periodista y te pregunta Oye, compañera ¿Y por qué dices que conga no vaya? No, 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 conga no debe ir Porque necesitamos el agua Pero ya está bien Pero si la minera te va a dar agua ¿Por qué dices tú que no? ¿Y máxima qué? Si máxima, mira, está en el terreno que conga ha comprado ¿Por qué dices justicia para máxima? Si la ñanacocha no se da nada Empezamos a trabajar con estas compañeras Con estudios técnicos y científicos Cómo la minera va a afectar a las cinco cuencas Cómo va a contaminar el ambiente Cómo el problema Afrontando al cambio climático Que no vamos a tener agua Cómo está en cabecera de cuenca Entonces, en esas capacitaciones que las compañeras tenían Darles conocimiento Darles herramientas para que puedan decir Sacamos materiales con la problemática de máxima Que los ingenieros ayudaron Y con Mirta Vázquez Que es la que nos ayudó también un poco a mirar Para que las compañeras tengan cabal conocimiento Y salgan a las calles a reclamar y a decir Cuando venía el periodista Oye, ¿por qué quieres que conga no va? Cambió su manera de expresar Su manera de luchar Su manera de pedir y de decir No va porque va a afectar cinco cabeceras de cuenca No va porque máxima está sufriendo Porque su terreno está en un lugar así Y ellas con su mapa empezaron a mirar mapas Empezaron a reclamar Yo te digo, me dedico En los cantos me dedico, por ejemplo A cantar canciones Hoy en estos tiempos me he dedicado a cantar canciones del agua Todo lo que se llama de agua A mis dirigentes A mis autoridades A mi pueblo, a mi vallecito A mis plantas, por ejemplo De eso me he dedicado Después yo me he dedicado a sacar canciones Tanto del amor, de tristeza De amarguras, de traición Con eso, las canciones Me ha gustado sacar He cantado desde la edad de siete años Y lo sigo haciendo todavía Me gusta cantar con marco musical Sin marco musical Donde quiera lo hago Así es Bueno, puedo cantar una canción también Ya No queremos que lo sequen No queremos que lo sequen A nuestro cerro guardián A nuestro cerro guardián Si lo llegan a explotar Si lo llegan a explotar A todos nos van a matar A todos nos van a matar La mina nos contamina La mina nos contamina Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Es progreso pa' los gringos Es progreso pa' los gringos Y pa'l pueblo explotación Y pa'l pueblo explotación Hombres, mujeres y niños Hombres, mujeres y niños De nuestra jurisdicción De nuestra jurisdicción Comentan que los ronderos Comentan que los ronderos Pondrán fin la corrupción Pondrán fin la corrupción Esta canción que les canto De mi propia inspiración Grabado la tengo en mente Guardado en mi corazón Esta canción que les canto Grabado en mi corazón Guardado la tengo en mente Guardado en mi corazón A mi pueblo tan beñito Yo le canto esta canción Porque yo la quiero mucho Con todo mi corazón No me explotó No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir Yo le canto Porque yo le voy a decir No hay libre Te has visto Verde en mi corazón No sé Bueno, yo soy Ana María Elia Moctantezquén, nacida y creada en este pueblito tambeño de la provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca y del departamento de Cajamarca. Soy como coordinadora del Comité de Defensa de Mujeres, que manejo a nivel de mi centro poblado del Tamo 26 comunidades, más o menos unas 300 mujeres a mi mando, que me gusta coordinar y siempre salimos de comunidad en comunidad para ver los problemas de las mujeres y también ver algunos problemas que se presentan también de nuestra ronda, sea de comités de base de mujeres y también de federación. En mi pueblo tambeño se caracteriza por ser un pueblo muy valiente y un pueblo muy valeroso porque acá en mi pueblo puedes quedarte en donde quiera y no te pasa nada, siempre está la organización de mujeres y de varones para cuidarles. Miren, en esos tiempos de antes, en verdad te digo, a veces los hombres, solo los hombres hablaban. A las mujeres no querían que se vaya a la reunión, no querían. O sea, había muchos hombres celosos que se creían machistas. O sea, no te vas y punto, tú no te vas a ninguna parte y punto. Pero desde que ha comenzado la lucha de Conga, gracias a Grufidis, por eso como te digo, nos ayudó bastante Grufidis en esos casos. Las mujeres también ya estamos en una alturita ya, que ya también tenemos derechos. Ya también decimos, yo me voy, yo me voy y listo también. Pero en esos tiempos te digo, todavía la mujer, teníamos un poco miedo. Formamos comisiones con mujeres. Unas en la cocina y otras siempre en la lucha delante, porque lo que querían es detenerlo a nuestros líderes. Pero nosotros estábamos las mujeres, bastante mujeres ahí, ya. Las más nos dedicábamos a cocinar, las más en algunos piquetes, las más siempre como sus compañeros dirigentes, que ellos siempre nos han defendido y están defendiéndonos. Eso hemos cumplido como rol también de mujeres. Y no solo en eso, porque a pesar de eso, que tenemos muchos quehaceres las mujeres, en casa, por ejemplo, yo para irme a Conga, tenía que levantarme a las 3, 4 de la mañana para hacer mi friambre. Y a veces a las 5 de la mañana yo estaba ordeñando a mis vacas. Para yo podía a las 6 de la mañana, a las 6 y media, estar acá ya pidiendo a veces algunas comidas para llevar a Conga, ¿no? Por ejemplo, acá ya cuando estábamos ya permanentes en Conga, yo venía a llevar condimentos. Venía y a las 3, 2 de la mañana me levantaba a moler harto ajo para llevar embaldes para nuestra comida. El agua se necesita en todo. Y si nosotros, por ejemplo, dejamos que lo terminen el agua, ¿qué tal ya no nos trae las cisternas? ¿Qué nos hacemos? Por eso yo a Bambamarca cuando me fui a una reunión, lo dije, señores, si no vinieran las cisternas trayendo los aguas, ¿qué se hicieran, Bambamarca? ¿Qué tomarían? Fíjate, nosotros, por ejemplo, nos íbamos a la ciudad de Bambamarca, donde la gente pensaba que nos aloquimos. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Bambamarca, dijeron, ya llegaron las locas, ya llegaron a hacernos sordas, no queremos bullias, nosotros no estamos acostumbrados con las bullias. A nosotros no nos interesaba eso, te digo, porque nosotros nos fuimos a despertar la gente, a incentivar más la gente para unirnos más a nuestra unidad y estar siempre pendientes de nuestra lucha y no dejar que exploten arriba. Pero gracias a eso, te digo, que se hizo, mucha gente se vino a nosotros. Y mucha gente, digo, a veces como se creen de clase A, a veces, te digo, como campesinos nos ven, pues, son campesinos, dicen, pues, y a veces, te digo, como que tienen un poco miedo a arrimarse con el campesino. Naturalmente, también Cajamarca, la parte urbana con la parte rural siempre han estado chocando, alejados, ¿no? Siempre ese despectismo de la ciudad, ese indio, ese cholo, esa chola, ¿no? El campesino muy menospreciado y con esto hemos querido lograr, como Conga, digo yo, sigue haciendo esos milagros de acercamiento del campo con la ciudad. Ahora estas compañeras, por ejemplo, de la ciudad, activistas que han salido, es un lenguaje diferente, es una relación de igualdad con los hermanos campesinos y campesinas de la parte alta, que hemos tenido la capacitación de formar vigilantes ambientales, comités de vigilante ambiental urbano-rural. ¡Que viva su gente! ¡Que viva! ¡Que viva la naturaleza! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros cerros! ¡Que viva! ¡Y que retumbren nuestros cerros! ¡Viva! Este colectivo de mujeres de la Madre Tierra, que le hemos llamado así, está conformado por organizaciones, por representantes de organizaciones, de varias organizaciones de mujeres, y mujeres a nombre propio también, y siguen llegando. Todos, hombres y mujeres, todos, hombres y mujeres. ¡Todas, todas y todos! ¡Todas y todos! ¡Cochunguinos, cochunguinos, 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 no se dejen engañar! No se dejen engañar. En Cochunga encontramos, en Cochunga encontramos, agua limpia pa' tomar, agua limpia pa' tomar. Porque allí están los guardianes, porque allí están los guardianes, que se hacen respetar. ¡Y que se hacen respetar! ¡Cochunga! ¡No! ¡Y ahora! ¡Cochunga presenta! ¡Agua sí o no o no? ¡Agua sí o no o no! ¡Agua sí o no! ¡Agua sí o no o no! ¡Agua sí o no o no! ¡Agua sí o no o no! ¡Cochunga presente! ¡Cochunga no o no! Conversemos, hablemos, y no nos dejemos engañar, así tenemos que ser compañeros. Igual que, por ejemplo, los de la ciudad dicen, ay, que los indios, que los estos, que por acá. A ustedes vuelta les dicen, los de la ciudad paran diciendo así, ustedes se enojan con nosotros y no todos, uno que otro, que de repente sea una persona que no conoce, que de repente se manifieste. Pero la gente del pueblo, nosotros los consideramos mucho, les tenemos mucha estimación, porque ustedes prácticamente son la vida del pueblo. ¿Qué sería del pueblo sin ustedes? Piensen, piensen ustedes si cierran las fronteras, con el agua, con los alimentos, de todos los lugares, que el pueblo se quede así, un círculo aislado. ¿Qué sería de nosotros? Comeríamos hasta donde tenemos y después, morderemos las latas, los palos, los fierros, los platos que tenemos, nada. Les clamaríamos, les rogaríamos de rodillas, sino que fuera, como ustedes, por ejemplo, ahorita del agua, ya no hubiera. Ya no hubiera, ahorita ya todito lo que es de Cajamarca, la parte alta que vive de acá del agua, ya no hubiera que tomar agua, ya no tuvieran. Compañeros de los pocos que se encuentran acá en Cuxunga, yo les quisiera decir que esa conciencia lo tomemos, que digamos que no por ese poquito de dinero, porque el dinero es cosa material y de verdad, disculpen, ¿qué les voy a decir? Es cosa del diablo, porque con el dinero podemos hacer cosas injustas, lo que no es. ¿Por qué cree que las autoridades compran conciencias de la gente, de los campesinos? Y eso no debemos de aceptar. Te parece que viniendo en la combi ahora, nos inventamos la canción donde dice, compañeros, que no se dejen engañar, porque la minera entra con cualquier cosa, ya sea tan sencilla, ya sea buena, ya sea mala, pero a veces, bueno, dice, yo recibo y punto, pero ya por poquito a poquito los van convenciendo y eso no, no quisiéramos llegar a ese estilo que la compañera está diciendo, de pelearnos entre campesinos, entre campesinos con las de la ciudad o de pelearnos entre familias, eso yo les digo también con experiencia, porque hay algunos que dicen, ¿qué ganas en esas reuniones? ¿Qué sacas? No sacas nada, pierdes tu tiempo, no sacas nada. Hasta ahorita, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo estás? Y eso no debe ser, porque la conciencia de la persona es por lo que defendemos, pero a conciencia, no que nos dan algo, ni que nos... Por ejemplo, ahorita podemos decir, venimos con grufides, pues decir, ah, no, grufides, les compra a esa gente para que vengan a hablar, para que vengan, pero no es verdad, es la conciencia lo que nosotros sentimos, porque de verdad, mira, nosotros no pensamos solamente, porque ser egoísta, yo, por ejemplo, digo, ah, mañana me muero y punto, ahí quedan, ya los que quedan, pero no es así, hay que pensar en las nuevas generaciones, hay que pensar en nuestros nietos, en nuestros... Y si no tuviéramos hijos, nietos, hay que pensar aunque sean los vecinos. ¿Y para qué nos sirve el polvo? Como aquí, este lugar, era y Anacocha, para allá todo. Sí, más o menos será. Ve, lo han conocido. ¿Y ahora qué? ¿Para qué vale ese lugar? Solo polvo, al pasar para allá, ¿qué? Es una harina que es de todo. ¿Y qué se vuelve por acá? No, pues entonces, persona desconocida que vienen con papeles o hablales, que van a mejorar ustedes, no lo necesitamos, dígale, pues no queremos ese ambiente. Nosotros queremos ser la nuestra que tenemos así. ¿Para qué más plata? ¿Para qué? ¿Se acaba el agua, la comida? Esto, la plata no se va a reemplazar al agua. Nosotros estamos esforzándonos de crear un colegio secundario acá. ¿Para qué? Para que de esa manera el Estado, de repente, envíe unos profesores que conozca, tanto de lo bueno, ¿no? Porque hay profesores también que la verdadera mente tienen su conciencia vendida y hay profesores en defensa, de repente, del medio ambiente. Entonces, de esa manera, y quisiera ser presente también acá a nuestra jefa, de que la verdadera mente también nos puede apoyar, que nuestro colegio por lo menos se movilice y tenga por lo menos ese valor de que en Cochunga debe crearse un colegio. Porque a nosotros ya no se pasa para experiencia. Y después nos fuimos con unos documentos, de repente, a Cajamarca, algunos profesionales que conoce o nos conocemos, nos dijo, pero ustedes mismos, mira acá se han aborcado, pues, porque les ha leído, pero acá les han propuesto, han firmado en bien de los mineros. Entonces, eso ya tenemos para experiencia, como digo. Es por demás también, porque no conocemos, ¿no? No es por mentir. Por ejemplo, acá hay personas que nos acompañan, acá la señora, algunos de repente que nos conocen. En Cochunga, en estos días que vienen ustedes conociendo, no hay personas de repente así, por lo menos, que ponga sus derechos o ponga su opinión así, conforme mi tío Bartolo, acá conforme Víctor, mi persona u otro más, ¿no? Somos callados ahí. Hombre y mujer estamos callados. De esa manera, porque es falta de conocimiento. Eso no me quería contar sobre eso. Eso del colegio es relativo también. Para que aprendan a leer y escribir, para que aprendan algunas cosas, está muy bien. Pero ahora el Estado está imponiendo políticas educativas que, fíjese, los jóvenes mismos están fuera de... no pisan realidad, están fuera de su cultura. Entonces, a veces el colegio, en lugar de repente de unificar más, de intensificar esa relación entre la comunidad adulta y los jóvenes, a veces un divorcio con estas políticas del Estado. Entonces, yo les sugeriría más bien que hagan su propia escuela y más bien cualquier oportunidad. Es un plan de trabajo a largo plazo, de continua preparación y de continuo avance para nosotros. Y, por ejemplo, esta escuelita, en esta escuelita ustedes ya como conocen y vamos conociendo personas también importantes, comprometidas con la madre naturaleza, sobre todo, con el valor de nuestras culturas. Entonces, ustedes pueden hacer sus cursos. Por ejemplo, necesitan, dicen, queremos que, por ejemplo, interpretar o analizar un documento, hacer un acta, hacer un oficio como se hace. Entonces, para eso es su propia escuelita. La lucha por Conga significa la unión, la vida, la fuerza por preservar nuestra historia, por preservar nuestra descendencia. Lo único que nosotros pensamos más que en todo fue ¿y nuestros hijos en dónde van a quedar? ¿Nuestros descendientes? ¿Qué será de ellos? Pensemos que hay niños que nunca salen de la ciudad, nunca conocen un cerro, nunca conocen un río y muchas veces muchos de ellos ni siquiera pueden imaginarlo porque no tienen idea. Entonces, pensemos, si todo esto se termina, ¿qué será de nuestra descendencia? Nosotros tenemos la herencia, lo que pasa es que cuando vinieron estos proyectos empezaron a bajarnos en todo, que nos servimos, que para nada, que esto, que este otro. Yo me sentía tan impotente de tener tantas cosas y querer apoyar y que no haya nada ni en dónde. Entonces, yo un día dije, yo algo tengo que hacer, no me puedo cruzar, yo tengo acá que algo que hacer. Empecé a buscar en los noticieros porque, como conocemos, las prensas y algunas emisoras y ya también televisivas nos bombardeaban con tanta información que no se escuchaba nada de lo que son de nuestras tierras, del cuidado, de las mineras, de lo que están haciendo, de la contaminación del agua. Solo podíamos ver cuando el agua viene con demasiado cloro y antes no era así. Empezaba a faltarnos por donde yo vivo, el agua siempre falta, es escasa el agua y cuando viene así con bastante presión, viene bastante, con mucha medicina viene, viene con un olor muy fuerte que malogra la piel. Nosotros recogemos y dejamos un poquito reposar porque si no nos arden los ojos, la piel, las fosas nasales. Cuando olemos parece que tuviera como lejía pura, nos molesta y nosotros ya ahora ya conocemos que eso es porque realmente el agua está contaminada y no saben cómo limpiarla. Entonces, toda esa impotencia que hacemos, que hago con mis hijos, yo no le puedo mentir a mis hijos que todo va bien, si está yendo mal, cuando se enfermen, ¿qué será de ellos? Nosotros somos de escasos recursos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, buscando un día encontré Radio Líder, entonces más o menos empecé a escuchar, a escuchar y me gustó mucho y empecé a, y supe que eran programas, los noticieros eran programas de participación, participativos, pero también no era fácil agarrar el teléfono y llamar, es como si nos estuvieran viendo y apuntando y si me ven y si me escuchan y si me detectan y si me buscan, mi familia, también decía, no, ya no llames, te van a detectar, nos pueden matar y eso es verdad hasta ahora, pero ahora hemos vencido el miedo, hemos dicho que si vamos a morir por nuestra tierra, por nuestros hijos, lo haremos, no nos acusarán de repente de alguna falta, de algún error, de alguna cosa mala, sino vamos a morir orgullosos defendiendo, peor morir cruzados de brazos o esclavizados o lentamente contaminados como lo están haciendo. No, agua no es bueno, no es bueno agua, no es bueno agua. Podemos apreciar también los hechos, claro, las piernas no nos dejan, pero podemos apreciar en estos instantes versos, podemos apreciar también tiros de bala y también tiros de ferdigón, etc., etc., en estos instantes. Es lo que podemos notar y así, en estos instantes están lanzando un poco de apreciar. Oye, ¿de dónde entonces? No tienen que usarlo ¡Las santas! ¡Las santas! ¡Las santas! ¡Las santas! Basilito Hambro Basilito Vázquez, Hambro ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, ciudadanos, serendidos, también extranjeros, pero aquí estamos juntos para recordar a Antonio José Luis Sánchez Guzmán, que tenía 29 años cuando lo mataron. César Medina Aguilar, 16 años, estudiante de un centro educativo en esta localidad. En Otero García Rojas, 43. Faustino Silva Sánchez, no pasaba los 50. Al día siguiente, en Malmamarca, por la misma causa, asesinaron a José Luis Tobásquez, ¿Hm? ¡Gracias! 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 Pero vivimos, hermanos, en la era del capitalismo, que un capitalismo abultranza, un capitalismo salvaje. El objetivo principal es el dinero. Comenzó con el Señor que se llama Mujimón. Siguió con el Señor Toledo. Ha continuado con el Señor García. Y sigue con el Señor Humano. Pero yo les quiero decir, hermanos, de que el hombre también tiene otro hambre, no solamente de pan, de vestido, de un carro. Tenemos otro hambre de ser valorados, de ser reconocidos. Tenemos hambre de justicia. Tenemos hambre de comunicarnos con los demás. Tenemos hambre de encantarnos de la belleza, del arte, de contemplar. ¡Gracias! 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 con un servicio que está conmigo, que te da un servicio para la zona de la camisa y bueno, esta es la situación muy grande que es muy importante que la gente, que está conmigo, esta es la situación muy grande que está conmigo, esta es la situación muy grande, hasta el orden de febrero. ¡Aquí lo que se está haciendo a través del programa La Cien de Tantilla! ¡Eso lo que se necesita es una organización! ¡De la vista de cortesionistas más allá de la camisa! Desde el estadio de San Juan de Cajamarca Aparece desde el fondo el corteo El corteo Cuidado de gasto Cuidado de gasto Cuidado que se ve Cajamarca Que empieza a jugar hacia atrás Tenga cuidado ¿De frente? Sí Mi nombre es Ángela Soy profesora jubilada Actualmente Bueno Trabajo A veces en la chacra Cuando puedo Consigo gente Trabajo en la chacra Y a veces En mi casa Con mi familia ¿Cómo empezamos a trabajar acá? ¿Cómo nos motivamos? A partir de las luchas Nos hace falta a nosotros Por ejemplo Difundir Redactar También Estar atentos Con las noticias Y para dar nuestra opinión Y para difundir Las mismas noticias Que a veces los medios No lo hacen Que bueno Si lo hicieran Y lo analizaran Y bueno Pidieran la opinión También del público No se hace Sale una ley Nadie lo sabe Sale otra ley Nadie lo sabe Lo archivan ahí Y después ya más bien Ya cuando la persona Recién Cuando de repente Comete algo Y recién se entera Pero no hubo difusión No hubo un análisis De esa ley De nada De nada Estamos haciendo las vigilias Los viernes Justo Pero habemos dos permanentes Que somos yo Y la señora Flor Y algunas veces Vienen algunos compañeros ¿No? Y poco a poco Pensamos que la gente También se sensibilice Y también Poco a poco Tenga conocimiento Porque también No tenemos muchos medios De comunicación Para difundirlo La gente mucho También pregunta A veces Por ejemplo No entienden Algún párrafo Dicen ¿Por qué acá dice esto? Y entonces Le explico yo ¿No? Es una buena oportunidad También Que me da Para mí Y me hace Crecer También Personalmente Y como que También La gente Empieza a leer Porque muy poco La lectura Está dejándose De lado Y también Es una forma De llamar A la lectura ¿No? Claro Que quizá Falta Imágenes Creatividad Otro poquito La cosa Es que también El tiempo Es el peor enemigo Pero vamos A hacer lo posible También De mejorarlo De mejorarlo Tengo muchas esperanzas que la gente también no desmaye, ¿no? O sea, de haber personas que están a favor del agua. Hay, 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 sí hay, porque yo cuando pregunto por acá, pregunto por mi barrio, por donde me voy, pregunto y les digo, ¿y usted está a favor del agua o de la mina? ¿Qué dice al respecto de la mina? Entonces, hay un buen porcentaje a favor del agua, pero también hay de la minería, también hay. Entonces, este, esas personas que están a favor del agua, quisiéramos que también no se desanimen y que sepan que la lucha está latente. Y que no, que, porque ellos piensan, por ejemplo, con varios que conversan, dicen, ¿por qué pues los líderes, el Goyo preso, este, el todito los líderes enjuiciados? Entonces, ¿qué vamos a hacer el pueblo? Ya no hacemos nada, dicen, ya no. Entonces, queremos que la gente siga pensando que no es difícil luchar, ¿no? Y que está latente la lucha y que la lucha continúa. Eso, que no ha parado la lucha, porque no hay una solución a los problemas, y eso les voy diciendo también cuando converso. Si no hay solución, ¿por qué hemos parado? ¿Por qué seguimos indiferentes? Y ahí ya me contestan algunos, este, pero ningún líder lo convocan, ¿no? Es que no hay que esperar a los líderes, el pueblo también podemos. No podemos vivir desligados de la madre tierra y haciendo lo que queremos con ella. Pensamos que la tierra nos pertenece, el suelo, el agua, y que podemos hacer lo que queremos, no es así. Hemos nacido de ella y a ella volvemos, y que por ella vivimos, porque de ahí salen todos los recursos necesarios. Y no destruirla, no contaminarla, no acabarla. Pensar solamente en el dinero, es lo poquito que puedo aportar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién lo llevaría? ¿Quién lo robaría? De su lamita ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi maría, no hay Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi maría, no hay Ay, mi naranjita color, abrita de su ramita, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Ay, mi naranjita color, abrita de su ramita, ya no hay, ya no hay, ya no hay ¿Quién lo llevaría? ¿Quién lo robaría? De su ramita ya no hay, ya no hay ¿Quién lo llevaría? ¿Quién lo robaría? De su ramita ya no hay, ya no hay Yo que la regaba, yo que la cuidaba, era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi mal, ya no hay Hoy que yo la busco, ya no la encuentro para curar mi mal, ya no hay Sal, si sabes querer palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu madre cholita, contigo me de casar Sal, si sabes querer palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu madre cholita, contigo me de casar Ay, yo dije, de ahí hacía esa pauta de su pie, yo veía como Ahí es ese Entonces una vez más, tienes que terminar tu haciendo Siento que es muy fuerte acá la lucha, pero también hay mucha esperanza, la gente espera un futuro Mejor, ¿no? Un futuro sin contaminación, sin la minería La lucha sigue fuerte, ¿no? Y la organización en Zelandín que está cabezando a esto es la PIC, ¿no? La Plataforma Institucional Zelandina, ¿no? Y que es un conjunto de organizaciones de base que han juntado para enfrentar la amenaza de la minería llana cocha, ¿no? Y su proyecto Minas Conga, ¿no? Desde que he venido he estado apoyando en la PIC, ¿no? En su... difundiendo la información y tratando de hacer más conexiones, quizás, ¿no? Como generando solidaridad internacional, que es muy importante, ¿no? Hemos iniciado esta iniciativa de las ferias ecológicas De juntar los productores de abajo del río Mañón Que están amenazados por las manguerapresas Y también los productores de arriba de la zona que va a ser afectado por el megaproyecto Conga, ¿no? Entonces... y también los productores de Zelandín, ¿no? Los que hacen artesanía y otros productos Y entonces para juntar a esos productores Para quizás dar un poco de ganancia a ellos y sus familias Y también mostrar a la población de Zelandín lo que van a perder, ¿no? Si estos megaproyectos se avanzan, ¿no? Las organizaciones acá son... Han empezado orgánicamente, ¿no? Y han venido de la necesidad, ¿no? O como han visto la gente que son los necesitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mujeres de nuestra organización, la Giovanna Y también tiene su organización de jóvenes que hacen morales de resistencia, ¿no? Mostrando la lucha a través de la pintura, ¿no? Y eso es muy importante porque tiene un impacto inmediato y muy fuerte, ¿no? Y puede decir mucho más que palabras, ¿no? El arte, la pintura también es una manera de expresarse ante la sociedad, ante el público, ¿no? Y ante el mundo entero, ¿no? Que desde el arte, con el arte también se puede luchar Por eso hay un mural que dice pinta y lucha Porque desde el arte también luchamos De esa manera expresamos nuestro sentir, nuestros sentimientos Nuestra lucha por defender la Pachamama y el agua Entonces, por eso decidimos de movilizaciones y todo También nosotros, ¿cómo luchar? Luchar con el arte Luchar por hacer muchos murales Nuestra meta de nosotros es hacer en Celendín cincuenta murales Y sí, también canto un poquito Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca generosa Eres la perla del Ande, entre todas la más hermosa Tú con tus bellas mujeres, ¿cómo podría olvidarte? Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca generosa Yo te llevo en el alma hasta el final de mi vida Yo te quiero, Cajamarca, ¿cómo podría olvidarte? Luchar es luchar pintando, luchar con el arte, luchar con danzas Y de muchas maneras, ¿no? Luchar con canto Yo lucho por mi hijo, lucho porque él está muy pequeñito Y no puede salir adelante a defender sus derechos Y como él no lo puede hacer, yo como su madre estoy adelante Y lo seguiré haciendo para que mi hijo tenga una vida mejor Tenemos mujeres desde analfabetas hasta mujeres profesionales Tenemos mujeres con una riquísima experiencia en actividades agropecuarias Actividades pecuarias Tenemos mujeres comerciantes Tenemos mujeres, es decir, es un grupo tan diverso de mujeres Mujeres artistas, mujeres creadoras Mujeres que han hecho posible ganarse el sol y criar a sus hijos solas Es decir, y mujeres luchadoras también Que han hecho posible luchar y continúan luchando por los derechos de las mujeres ¡Golpes! 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 ¡Golpes!